Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos empezando la nueva emisión de Dominio 3D, el programa que se dedica a traerles toda la semana lo que sucede en el maravilloso mundo de la impresión 3D. Así que ya mismo vamos con la primera nota de hoy. Bueno, y como cada semana estamos en comunicación con Marcelo Pereira. Él está en Eslovenia, es otro gran entusiasta de la impresión 3D, que nos viene explicando algunas cositas, así que nuevamente con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Claudio. ¿Cómo estás? Buenas tardes ahí en Argentina. Con bastante frío acá, un poquito de frío, sí. Estamos previas al invierno, bueno, en otoño. Está muy bien. Ya están disfrutando la prima de hace rato. Bueno, contanos, ¿de qué vas a hablar hoy? Hoy volvemos a utilizar a la querida Ender 3 Pro que tengo acá conmigo, pero vamos a trabajar sobre otro tema que es, a mi entender, un punto crítico en la máquina que tiene que ver con el sistema de extrusión y la salida del material. Puntualmente vamos a cambiar el nozzle, porque es algo que no es caro, pero también voy a enseñar a limpiarlo cuando el nozzle realmente está bueno y por algún motivo se nos obstruye. Así que, bueno, es el punto principal de toda impresora 3D. Bueno, perfecto. Adelante. Ok. Comenzamos entonces. En primer lugar, lo que vamos a tener que hacer, y no olvidarnos, cuando hay una obstrucción o queremos limpiar, por simplemente mantenimiento de la máquina, tenemos que calentar el nozzle a una temperatura superior a lo que habitualmente utilizamos. En este momento tengo puesto lo que sería PLA, por lo tanto vamos a llevarlo, yo ya lo precalenté para hacer más rápido esto, pero lo vamos a llevar más o menos a unos 220 grados. Ahí estamos, puede ser un poquito más, no hay problema, hasta 230. Y vamos a esperar a que llegue a temperatura. Como yo estoy cerca a los 200 grados, es suficiente para poder sacar lo que sería el filamento, no tenemos que olvidarnos nunca para hacer este trabajo, de retirar el filamento. Yo sugiero, bueno, acá tengo una ruedita, lo sugiero siempre lograr extruir un poquitito y después lo retiramos sin problema. Varias veces se me ha atascado el filamento por este motivo, por no extruir primero un poquito. Bien, este nozzle, si bien es usadito, no está obstruido, pero sirve como ejemplo. Acá vamos a mostrarles un paneo de las herramientas que se utilizan, que en general una francesa tiene cualquiera, un cutter tiene cualquiera, este tipo de destornilladores también. Alicate, viene por lo general, por lo menos en la Ender 3, una pinza de punta, algo común y corriente. Juego de llaves Allen, que también viene un destornillador, viene con la máquina. Muy importante, que ahora lo voy a mostrar, son las puntas de limpieza, que serían las agujitas, las famosas agujas de limpieza, que esto, por lo general también las máquinas suelen traer una. Esta es la nueva. Bien, y yo compré, por cuenta propia, una especie de mechita, llamémosle para no darle nombres técnicos, para también hacer como una limpieza y calibración del extrusor cuando realmente lo necesita, del nozzle, perdón. Bueno, preparamos unos precintitos chicos, la llave es la que viene probablemente en la máquina, que viene 8 milímetros y 10, y si esto por lo general no lo trae, que yo lo tengo aparte, es una llavecita de 6 milímetros, y también tengo una llave tipo tubo de 6 milímetros, esto es algo que en cualquier casa suele haber. Bueno, y una Bruselas para sacar el filamento, son herramientas clásicas, lógicamente tenemos que tener el nozzle nuevo, este es un nozzle de B6, no es original, a pesar que la bolsa irá a lo contrario, pero cuesta poquito, 200 pesos, a partir de 200 pesos y anda muy bien. no es el de latón, de 0,4. Entonces, una vez que tenemos todo el sistema sin el filamento, vamos, en primer lugar, para trabajar cómodo, con bastante cuidado de no cortar nada que no corresponda, a sacar, por lo menos los precintos que están más pegados a la entrada, el hotem, que sería esto, siempre manteniendo temperatura y con cuidado no quemarse, otra de las cosas que hay que sacar, que lo voy a sacar ahora fácilmente, con cuidado sería la gomita, a veces hay algunas máquinas que tienen, otras que no, la gomita, que es de siliconas, para mantener el bloque de temperatura con mejor inercia térmica. Una vez que hacemos esto, vamos a tomar la llavecita de 10, y siempre, con cuidado no quemarnos, vamos a sacar despacito el conector, o el acople rápido, es un acople que se usa también en neumática, lo vamos a sacar, y muchas veces nos va a pasar, que este tubito de PTFE o Teflon, normalmente se le dice así, va a estar como trabadito, va a estar bastante trabado, por eso siempre se trabaja en temperatura. Bueno, yo tiro para atrás y sale, ¿y qué nos encontramos? Dejando de lado si está obstruido o no, acá tiene un pedacito de material, pero dejando de lado esto, nos encontramos con que está quemado, y si bien este no está tan quemado, podría estar mucho peor, de hecho, cuando se atasca, es porque esto está casi pulverizado, pues esto no aguanta continuo, mucho más de 230 grados, pasa que esto es el que provoca que el filamento, cuando entra a la entrada del barril, perdón la redundancia, ahora después les voy a mostrar, cuando terminemos con esto, les voy a mostrar distintas partes de todo este sistema, cuando ingresa, no hace el sello que tiene que hacer, entonces el filamento forma gotas y se empieza a trabar entre tracciones, a traer problema, otras veces, bueno, el problema tiene más que ver con una obturación en el pico, pero esto es muy común, entonces, podemos utilizar un cúter y cortar con mucho cuidado, sin rebanarnos los dedos, donde está quemado, que no pasa absolutamente nada, o bien, por no mucho, conseguir las herramientas que corresponden, y hacerle el corte como corresponde, con esta piecita, es una herramienta sencilla, económica, entonces esto ya queda, bueno, esto por un lado, esto ya está, queda, por el momento queda ahí, ahora viene, voy a desarmar un poquito, para que vean mejor el trabajo, viene lo que sería el cambio del nozzle, pero antes de cambiarlo, les voy a mostrar cómo se limpia, porque muchas veces el nozzle, no es necesario, tener que cambiarlo, pero sí limpiarlo, y no solo el nozzle, lo más importante, mucha gente quizás, se preocupa en limpiar el nozzle, pero no limpia el barril, que es el que suele, tener más problemas incluso, y generar, esto que les comenté, de atascar el filamento, que está fundido, esto nos puede complicar bastante, el tema con piezas, ok, bueno, esta parte hay que ser cautelosos, porque acá tenemos mucha temperatura, de hecho en este momento, tenemos 220 grados, por lo general no hace falta, desarmar tanto para desobstruir, pero para tener, una mejor visión, lo estoy haciendo, siempre un pincelito, aprovechamos, ya que estamos, a limpiar los lugares, que no se limpian, si desarmamos ahí, y ahora es el turno, de la llave francesa, que va a servir, para mantener el bloque quieto, y evitar, hacer fuerza, sobre lugares, que no tenemos que hacer fuerza, entonces, sostenemos, con la mano que quieran, yo en este caso, dejo a la vista, sostenemos el bloque, que es el bloque calefactor, y aflojamos, siempre va a haber que hacer, un torquecito, aflojamos un par de vueltas, y ya una vez que está flojo, no es necesario, seguir sosteniendo, por lo menos en este caso, y con cuidado, de no quemarnos, sacamos el nozzle, que lo vamos a dejar enfriar, así después les muestro, lo dejamos en un lugar, que no queme, y damos lugar, al nozzle nuevo, pero previo a esto, antes de ponernos el nuevo, vamos a hacer una rápida limpieza, del barril, para limpiar el barril, por lo general, yo por lo menos, utilizo esta parte de atrás, de la aguja que viene, que si ven, está llena de, de PLA de material, y lo metemos, como para que pase, al no estar el nozzle, pasa y se ve ahí, pero si estuviera el nozzle, haría tope, y saca toda la porquería, y después el nozzle, no tiene mucho misterio, es simplemente, pasarle, estando colocado, pasarle la agujita, y ver, que no tenga ninguna obstrucción, bueno, vamos ahora entonces, a colocar, con cuidado no quemarnos, el nozzle nuevo, y les voy a explicar un poquito, algo muy importante, que he visto que mucha gente, ha tenido problemas, con el tema del torque, hay que ser muy cuidadosos, porque, esto es bronce, y se puede escogotar, o podemos romper el barril, entonces, volvemos a tomar la llave, volvemos a tomar la llave, para que no se mueva, el bloque, y con, la llavecita de 6, ajustamos, hasta que haga, un torque, siempre en temperatura, ¿por qué? porque si no, después genera pérdidas esto, y uno va, va viendo que trabajando, una impresión larga, empieza a perder, como que hace un goteo, ¿no? como que chorrea el filamento, bien, una vez que tenemos colocado, como corresponde, el nozzle en su lugar, volvemos, a colocar, el tubo, y hay, es muy importante, que entre bien, hasta abajo de todo, entonces, vemos más o menos, hasta donde entra, acá justo tiene una marquita, pero, veo hasta donde entra, porque si no, no lo vamos a poder poner, y, lo enroscamos, esto no es necesario, darle un ajuste, tan severo, pero si tiene que llegar, hasta abajo de todo, entonces, empujamos un poquitito, para abajo, este, este sombrerito, que tiene, que lo que hace, destrabar, y acá, llegamos, hasta que ajuste bien, y una vez que ajusta, ahí está, una vez que ajustó, ya está, no se toca más, entonces, bueno, volvemos a armar, rápidamente, si encontrar el alien, estaría muy bueno, donde lo dejé, acá, bueno, esas cosas pasan, perder las herramientas, cuando las necesitas, entonces, vamos a poner, ahora un tornillito, nada más que para, para que quede, montado, algo importante, tener cuidado, que el ventilador, siempre está funcionando, no meterle el dedo ahí, porque bueno, si se rompe el ventilador, hay que reemplazarlo, entonces, ahora, buscamos un pedacito, de filamento, como para comprobar, que haya quedado todo bien, y lo vamos, a ingresar, de manera manual, vamos siempre, con temperatura, hacemos, que ingrese, el filamento, una vez que ingresó, le podemos dar, si tenemos la ruedita, y ahí vamos a ver, cómo está extruyendo, no hay que apurarlo, hay que dejarlo, que vaya, calentando, y el filamento, no hay que darle de golpe, bueno, acá, estamos viendo, se corre un poquito la mesa, estamos viendo que, el tamaño del, de la salida del filamento, es el correcto, hace como ese choricito, que parecería incluso, un poquito más grueso, cuando hace eso, quiere decir que está bien, entonces, ya tenemos, listo esto, lo único que tenemos que hacer, después ponerle el precintito, si sacamos uno, todos los precintos, y ya está, de mi parte, sugiero, por uno, creería que está a 600 pesos, ponerle, este tubo, que si bien, no es Capricorn original, que cuesta, lo que está costando, en Argentina, muy caro, es un tubo, que es mucho mejor, mucho mejor, yo ahora les voy a mostrar, la diferencia, espero que se aprecie, en cámara, pero, si notamos, tiene, aproximadamente, está calibrado, en 1,9 milímetros, el filamento, sabemos que es de 1,75, y el otro, está entre 2 y 2,2, aunque parezca poquito, aunque parezca poco, si prestamos atención, acá tiene juego, tiene juego, en cambio este, va mucho más justo, eso es muy favorable, sobre todo, en este tipo, de extrusor, que es tipo Bowden, si fuera directo, así todo, también es importante, tener este material, porque soporta, continuo 250 grados, y según dicen, hasta 280 grados, se aguanta bien, entonces, ahora vamos a hacer, una pruebita, peligrosa, no hagan esto, en su casa, vamos a someter, con un poquito, de fuego, a los dos, lo vamos a poner juntos, más o menos, para que estén, a la misma temperatura, y vamos a notar, que rápidamente, este se deformó, y este, por más que lo apriete, no se deforma, no sé si se ve ahí, bueno, acá estamos notando, como el material, que viene de serie, es un material, que soporta, mucho menos temperatura, y aparte, al tener menor espesor, se deforma, mucho más fácil, ahora vamos a pasar, a explicar un poco, lo que son las partes, que componen, el sistema, de extrusión, propiamente dicho, entre los cuales, ya vimos algunos, yo les voy a mostrar, otro tipo de, de extrusor, pero bueno, tenemos principalmente, el extrusor, al que se le llama, el motor, que mete el filamento, es el extrusor, esto es un extrusor, tipo MK8, acá está mejorado, esto viene originalmente, de plástico, sugiero cambiarlo, esto está costando, creo que en el orden, de 2 mil pesos, esta pieza, esto no, esto lo hice, lo bajé, de la web, pero esta pieza, que es mucho mejor, en aluminio, está costando, estuve viendo en Argentina, en el orden de 2 mil pesos, vale la pena, esto también vale la pena, bueno, y acá les voy a mostrar, las distintas partes, para que podamos reconocer, cada una de ellas, a pesar de que no es exactamente, el de la Ender 3, acá tenemos, el desarme, lo que sería entonces, el nozzle, o el pico de extrusión, el bloque, de calentamiento, que ahora les voy a mostrar, bien como, como trabaja, que trabaja con, con dos piezas más, esto es el barril, que es el encargado, de hacer ingresar, el filamento, incluso yo acá, lo hice entrar, como para que vean, que llega hasta ahí, pasa por ahí, y todo esto, tiene que estar bien, bien ajustado, por eso yo lo, lo armo con temperatura, y acá vemos, dos piezas principales, que sería el termistor, que es esta pieza chiquitita, que se encarga de enviarle, la información, al motherboard, o sea, a la placa madre, diciéndole la temperatura, que hay, y este, este es el, el que se encarga, de calentar, este bloque, para que, para que derrita el material, y es lo que, uno regula, cuando le da, temperatura, esto como armado, acá lo vemos, todo armado completo, nozzle, bloque, cartucho calentador, acá chiquitito, se ve, el termistor, esto es un disipador, que también lo tiene, la otra máquina, estaba en color rojo, y después, bueno, la entrada del filamento, así que ya, vimos todas las piezas, principales, de lo que sería, un sistema de extrusión, de una máquina tipo Bowden, hay otros sistemas, que es el sistema directo, como tiene, por ejemplo, la Artilleria X1, o la Artilleria Genius, que, es mucho más, recomendable, cuando uno trabaja, con materiales, como por ejemplo, TPU, incluso tiene mejor, mejor reacción, en retracciones, pues necesita, el Bowden en general, necesita 6,5 milímetros, entre 30 y 45 milímetros por segundo, para retraer bien, un sistema de extrusión directa, con 1,5, 1,7, hasta 2, o sea, ahí estamos notando, una diferencia abismal, pero bueno, para este tipo de máquinas, que mayormente, manejan PLA, o PETG, o ABS, no tenemos problema, lo mismo, que el sistema, de ingreso, del barril, hay distintos tipos, de barril, hay barril, que vienen con teflon, adentro, más finito, hay tipo este, que es all metal, hay unos que vienen, tipo, como, si fuera, como, infundados en cobre, para mejor disipación, es infinito, el mundo, de la parte de extrusión, de la máquina, y es principal, es realmente algo principal, hay una herramienta, que la mostré antes, que es recomendable, cuando ya nosotros, notamos que hay, algún tipo de basura, que con la, con la aguja, no podemos lograr, esto se compra aparte, es como un calizuar, que lo que hace, rectifica, el, como quien dice, el agujerito, lo rectifica, para que quede en 0,4, porque las boquillas, con el tiempo, sobre todo el latón, esto es latón, hay distintos tipos de boquillas, de acero endurecido, de acero inoxidable, etcétera, se van desgastando, entonces ya, uno le da la orden, en el slicer, que tiene una boquilla 0,4, y ya la boquilla, no está en 0,4, tal vez está en 0,45, 0,50, según los materiales, que usemos, hay materiales muy abrasivos, como la madera, cualquiera que contenga, fibra de carbono, etcétera, así que, bueno, creo que está, más o menos, todo explicado, Claudio, el tema este, de la extrusión, en las máquinas, de impresión 3D, perfecto, impecable, la explicación, y muy útil, además, Marcelo, quedamos en contacto, por una próxima emisión, para que sigamos avanzando, en más temas, de impresión 3D, con todo gusto, gracias, dominio 3D, continuamos ahora, de esta manera, ¿querés alojar tu página web, potenciar tu negocio, crear un sitio, de forma simple y profesional, en Latin Cloud, tenemos las mejores opciones, para vos, Latin Cloud, entra en latincloud.com, y enterate, Latin Cloud, conectamos Latinoamérica, Cutter Craft, impresoras 3D, producción nacional, con calidad de punta mundial, potencia tu desarrollo, buscanos en Google, Cutter Craft, Grilon 3, filamentos, para impresión 3D, de NTH Grilon, expertos, en el rubro plástico, desde 1951, desarrollando, desde 2014, la más amplia, gama de materiales, colores, y texturas, para Argentina, y el mundo, seguinos, en nuestra web, y redes sociales, Grilonizate. En ProSoft, vas a encontrar, calidad y variedad, en racks, tipo mural o pie, compatibles, con métrica ETI, estándar internacional, de 19 pulgadas, y norma ROS, ProSoft, 011-3220-7134, www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, y ahora, estamos en comunicación, con Paco Sánchez, él está en Alicante, en España, es otro entusiasta, de la impresión 3D, que en este caso, la particularidad, la particularidad de Paco, es que él imprime, y genera su propio material, es decir, puede producir, su propio filamento, ¿cómo estás Paco? Buenas Claudio, bien, bien, aquí estamos en España, un poquito más tarde que allí, pero bien. Bueno, gracias por atendernos, contanos, ¿hace cuánto estás en el tema de impresión 3D? En la impresión 3D, llevaré, pues, casi cinco años ya, desde que compré la primera máquina, unos cinco años ya. Claro. ¿Y en qué momento se te dio por decir, bueno, quiero investigar esto de fabricar mi propio material? Pues, hace un par de años, junto con un compañero de trabajo, somos los dos bastante, bastante manita, y bastante cacharreros, él es informático, intentamos lo que era, pues, lo típico, triturar el material y extruirlo. Intentamos con varios materiales, con HDPE, intentamos también con LDP, lo que son bolsas de estas típicas de supermercado y tal, y uno que teníamos muy a mano era el tema de botellas de agua, de envases de PET, y cosas así, y lo intentamos, pero teníamos la contra y el problema de que el material se cristalizaba, al re-extruirlo de nuevo, se cristalizaba y se rompía, entonces se volvía muy frágil. Y fue una cosa que abandonamos, fue una cosa que directamente abandonamos, tengo la extrusora construida, la trituradora, todo, pero fue una cosa que se abandonó porque no era práctico, primero porque no era, eran mucho ruido de tener en casa, máquinas que son grandes, porque la verdad es que son bastante grandes para lo que hay que hacer, y no compensaba porque el material no valía al final. Claro. Eso fue hace un par de años o así. Y después de eso, que lo abandonaron, ¿y cuándo lo retomaste? Sí, pues ahora cuando comenzó toda la historia esta que tenemos con el coronavirus, pues aquí en España, al cierre de fronteras, hubo una sequía bastante grande de material, sobre todo de PLA, y me encontré con tres impresoras en casa, sin apenas PLA, queriendo ayudar a imprimir salva orejas, viseras, lo que pudiese ayudar y no podía. No podía. Fue la sensación de impotencia de decir, yo tengo que tener material y sacar material de donde pueda. O sea, reutilizar lo que tenga a la mano. Y ya fue cuando retomé todo el tema de intentar reciclar los envases que más a la mano se tiene siempre, que suelen ser garrafas de agua, botellas, detergentes, todo en PET. Ajá, todo en PET. Y vos ya tenías la máquina que era la que en ese momento, en las primeras pruebas, había quedado. Sí, sí, pero esa máquina no es la que está haciendo el trabajo. Ok. Me puse a investigar, no sé si habrás visto, supongo que sí, por YouTube, hay muchas webs, hay muchas tal, que hacen como unos laminadores, ¿vale? Y se hacen tiras de lo que es el PET. Y en Brasil, por ejemplo, tienen mucha tradición para hacer escobas de barrer, cuerdas y tal. En Rumanía se utiliza también bastante el tema de reciclar el PET haciendo asientos de las sillas para hacer también cuerdas y cosas así. Rusia también tiene bastante tradición. Y yo estaba siempre con la idea en la cabeza de que esto habría alguna manera de poder meterlo en la impresora y trabajar con este material. Pero claro, como ya tenía la experiencia previa de antes de que se cristalizaba, pues tampoco le di mucha bola hasta que me empecé otra vez a intentarlo y lo que pensé fue simplemente en no extruirlo. O sea, no pasarlo de temperatura, darle la temperatura justa para formar el filamento. O sea, pasar de lo que es esta cinta, ¿vale? Esta es un poquito más estrecha de lo que normalmente suele utilizar en la máquina, ¿vale? Pasar esta cinta a lo que es un filamento útil, ¿vale? Como ya es el caso, a ver si te lo puedo enseñar, como ya es este, ¿vale? No sé si se llegará a apreciar bien con la cámara, pero vamos, esto es el mismo material. Esta cinta que es portada de una botella de agua de una marca que hay aquí, Solán de Cabras, no sé si por ahí también se pide esa marca. Acá no la tenemos. Es una botella que es muy azul, es un azul marino y ya ves, o sea... Ajá, Bien, ¿y cómo es el proceso? Contanos el paso a paso de generar el filamento. El paso a paso, lo primero que yo normalmente hago es secar la botella bien, o sea, suelo cogerla, limpiarla y la dejo secar. Luego retiro lo que es la pegatina, ¿vale? Lo que viene siendo la garrafa normal. La etiqueta, claro. Sí, retiro la etiqueta, ¿vale? Y las botellas, las garrafas, suelen tener lo que es el contorno este que hace como unas ondulaciones y tal, que eso para meterlo en la máquina luego no vale, no va bien. Entonces le doy calor con lo que es un becapador industrial de estos, que es como un secador de pelo, pero más potente, ¿vale? Y ya, a ver, y ya se quedan lisas. Ajá. ¿Vale? Se le quitan las arrugas y a la hora de trabajarlo en la máquina pues es más cómodo porque sale más uniforme todo lo que es el corte de la cinta. Ya la misma máquina va cortándose la cinta y lo que hace es pasarla a través de un... Perdón. A través de una boquilla caliente, ¿vale? Cuando pasa la cinta, más o menos para que os hagáis una idea, pues pasa en plano y es una boquilla con un cono interior. Al estar caliente lo que hace es ir redondeando y formando lo que es el cilindro del filamento. Bien. ¿Y la máquina esa la fabricaste vos? ¿Se vende? Sí, no, 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 la máquina la fabriqué yo. Ajá. Yo tuve tuve varios prototipos por llamarlos de alguna manera, fueron las versiones iniciales y lo que hice es pues iba saliendo algo de filamento, salía deformado, salía mal y tuve varios contratiempos con ella porque utilizaba motores muy muy pequeños, utilizaba a lo mejor reducciones demasiado altas, los motores no podían, se quemaban, utilizaba ejes que tampoco valían porque la máquina realmente hace mucha fuerza cuando tira de lo que es la cinta para formarla hace muchísima fuerza. Buscando, 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 ya cuando conseguí hacer las primeras líneas de filamento que salían bien y tal, pues topé con un foro ruso donde se ve que tengo algún homólogo en Rusia que también estaba pensando la misma idea que yo y ya llevaba algo más avanzado el tema que yo. Ya tienen ellos un diseño de máquina, el mío no, el mío es diferente, lo que es lo básico es lo mismo, o sea, pasar por la boquilla caliente, la cinta y formar el filamento, pero ellos utilizan un sistema de maquinaria con arduino, con motores por pasos y tal y yo utilizo más lo que es un sistema normal de alimentación por PVM y un eje directo, o sea, yo no utilizo apenas reductora ni nada y lo que es la máquina en sí es un prototipo con lo que tengo a mano, o sea, un eje, bobinas de filamento por ejemplo, lo que es una bobina con una corona toda entera, un piñón entero a la reducción del motor y el motor es un motor de ventanilla de un coche, de una elevadona de un coche. Bien, ¿y tenés que agregar algún aditivo para poder generar el filamento o así tal cual? Nada, 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 tal cual, directamente de la garrafa pasa por la boquilla de la máquina y la máquina la enrolla y luego ya directamente a la impresora. Claro, o sea que un kilo de botella es un kilo de filamento básicamente, o sea. Sí, casi, o sea, lo que es las botellas de agua pequeñas, estas botellitas se aprovechan, yo calculo que alrededor del 90% de la botella. Las más grandes no llegan al 90%, se quedarán a lo mejor en un 80% porque hay partes que son muy duras como lo que es el fondo o la parte del cuello de arriba donde va el tapón, son muy duras y eso no se puede hacer cinta, pero directamente sin lo que es tratar nada ni agregar nada más. Bien, bueno, y con esto únicamente sería para generar PET, ¿no? O sea... Sí, yo en un principio lo he probado con PET y lo que he utilizado ahora mismo es PET, o sea, yo ahora mismo en los últimos dos meses llevo pues alrededor de 5-6 kilos generados de PET solo de garrafas de familiares y amigos que me lo guardan porque saben lo que estoy haciendo, ¿vale? Me lo guardan y es lo que... Vamos, llevo sin comprar filamento ya una buena temporada porque es un material que queda bien, queda bonito. A ver, ¿tenéis para mostrarnos ahí? Sí, 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 tengo unos maceteros que imprimí de prueba. Este es el típico macetero hexagonal, ¿vale? Claro. ¿Veis? Ya como medio transparente. Tengo aquí el grud que sé que tanto que tanto os gusta. Sí. Un maceterito del grud. ¿Vale? No sé, o sea, otro macetero más y bueno, para que veáis que no son solo piezas de exposición, esto no es tan bonito pero totalmente funcional. Es una lijadorita pequeñita, casera, o sea, material fuerte que no rompe, es que no se rompe, o sea, queda fuerte, queda rígido como el PLA si le das bastante capa o puedes tener, por ejemplo, este es el típico salvadorejas, ¿vale? No sé si habrás llegado a imprimir alguno. Sí, sí, claro. Sí, en PLA pues tienden a romperse. Al cabo de las tres semanas, un mes, de la misma humedad de la piel y del ambiente se rompen. Este, concretamente te puedo decir que lleva dos meses. Lo limpio con alcohol a diario, o sea, cuando llevo la mascarilla yo lo limpio con alcohol y es flexible pero está más duro que no rompe, o sea, ya puedes no romper. Bien. Bueno, Paco, yo te felicito, te agradezco este testimonio que puede alentar a otros makers a poder empezar a experimentar y a generar su propio material. Así que, bueno, yo te agradezco mucho y estamos en contacto para que a futuro nos sigas contando de tus experimentos. Sí, cuando queráis, cuando queráis. Yo, esto empezó como una cosa para mí, para mí, le vi futuro de decir, bueno, si lo puedo compartir y ayudar a algún maker a que vos tenga filamentos sin tener que seguir invirtiendo mucho tiempo, mucho dinero en la máquina y de paso le podemos quitar unos cuantos miles de kilos de plástico al planeta, yo creo que es una cosa bastante buena. Seguro. Bueno, muchísimas gracias. ¿Querés alojar tu página web? Potenciar tu negocio? Crear un sitio de forma simple y profesional en Datin Cloud. Tenemos las mejores opciones para vos. Datin Cloud. Entra en latincloud.com y entérate. Datin Cloud. Conectamos Latinoamérica. CutterCraft. Impresoras 3D. Producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. CutterCraft. Grillon 3. Filamentos para impresión 3D de NTH Grillon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grillonizate. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks tipo mural o pie compatibles con métrica Etic. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma Ross. ProSoft 011-3220-7134 www.pro-mediosoft.com.ar Bueno, ahora estamos en comunicación con David Muñoz, otro emprendedor que hace muy poquito en realidad está en el tema de impresión 3D, pero que encontró también en este hobby, porque él no se dedica exclusivamente a esto, como la mayoría que lo tenemos como hobby, la posibilidad de emprendimiento a partir del desarrollo de un aparatito que ahora nos va a contar para qué sirve. ¿Cómo estás, David? Hola, ¿qué tal, Claudio? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿A qué te dedicas vos puntualmente? ¿Cuál es tu trabajo? Mi trabajo, en real, es mecánico-automotriz. Ajá. Tanto también estaba dando cursos de mecánica, pero bueno, con el tema este no puedo seguir. Vos te dedicás a arreglar autos, básicamente. ¿Y por qué empezaste en el tema de impresión 3D? ¿Qué es lo que te llamó la atención? Hace un tiempo atrás había hecho hacer unos llaveros del logo del taller y fueron hechos por impresión 3D. Me gustó. Y bueno, empecé a investigar cómo era el tema hasta que después, bueno, conseguí una máquina usada, la cual estoy usando, la verdad que es como un falcon. Le doy palo y palo y no pasa nada. y después de esa compré otra más también. Y bueno, me metí. Empecé a hacer como todo, muñequitos, pavadas, cosas así. A ver, pero nadie se compra dos impresoras solo para hacer llaveritos. ¿Tenías alguna otra idea con todo esto? Aparte de hacer eso, digamos, era el tema de, como usted con el tema de la mecánica, y a veces que se hace el trabajo de desarmar algo del interior y hay parte de piezas que a veces de los autos están rotas. Entonces, mi idea fue también, bueno, me puede servir para hacer esto también, para aunque sea emprolijar lo que sería la parte del interior del auto, algún plástico roto, una perilla, un clip, se consigue. Y bueno, y así fue. Para tanto, se iba haciendo piezas para algunos pies. ¿Conoces algún repuesto de un auto que quizás es muy caro y con impresión 3D el costo baja notablemente? Ya te digo, de una perilla de un cambio de, digamos, de calefacción, digamos, una perilla de calefacción. ¿Cuánto vale hoy si vas a comprar una, no sé, en un auto estándar, ponele? Un promedio. El que la tiene, porque realmente te la venden toda completa, pero el que la tiene no va a bajar de los 800, 900 pesos. Ajá. Esa como una barata, digamos. Claro, una barata. Después, tener un frente de un auto, bueno, simplemente estamos hablando de dónde iría el estéreo, la calefacción y eso, y calcularle que debe andar hoy por hoy el más barato, 8000, 9000 pesos. Claro. ¿Y eso se puede hacer en impresión 3D? Sí, sí, sí. O sea, con eso, no es que soy un diseñador. Claro. Hago una barata y después lo termino por lijar con otras cosas, ¿no? Con medio de pintura con masilla y eso, ¿no? Pero por lo menos al tener semejante agujero adentro del auto, poner algo que vaya como la gente y no conseguirlo, es más para los coches importados. Claro, claro, entiendo. Bueno, contame de este aparatito, ¿para qué sirve? ¿Cómo se te ocurrió diseñarlo? ¿Qué es? ¿Para qué es? Bueno, en realidad se dice, no sé, pie, ¿no? Pie para la máquina de coser. Hace un par de noches atrás estaba paveando, digamos así, aprovechando que los chicos estaban durmiendo, mi señora estaba para la máquina de coser y me mostraba cosas que, bueno, cosas de costura, ¿no? Y me decía, esto es lo que me cuesta doblar acá, este ruedo. Y bueno, empecé a verla como renegaba, entré a buscar a ver cómo se llama esa pieza, está la pieza, la podés comprar, pero, por ejemplo, valía algo de entre 450 y 850, más el envío, se me iba a la mía y hasta que ven, bueno, empecé a bajar, a buscar y a empezar a modificar y a diseñarlo, ¿no? Hasta que, entre intentos, salió lo que salió, le dije, pruebe, y bueno. Y cuéntame, ¿para qué sirve la pieza? Esto es para colocar, se llama cinta vies, algo así, pero bueno, ella lo usaba para un elástico, para la ropa interior, se llama elástico partido, se pasaba, no sé si iba a salir, pero se pasaba por este orificio, sale y pasa por acá abajo ya doblado prácticamente, que únicamente tiene que hacer, está la tela y ya hace todo lo que sería el contorno. Claro, o sea que te ayuda a coser algunas partes difíciles, cuando usás la máquina de coser, esto te ayuda, es como un accesorio que te ayuda a que cierto tipo de elástico lo puedas coser bien. Lo pasé, digamos, un doble parejo, ¿no? Por lo que vi, porque soy mecánico, el tema de la máquina no entiendo, pero por lo que vi, ayuda, agiliza bastante, si ponerle una prenda, vos tenías, tardaba, supone, media hora, con esto tardan casi 15 minutos. Claro. Bien, o sea que es un lugar donde los dedos no entran y no pueden sostener el elástico, digamos. Por lo que vi, es algo incómodo, mi mano, que son de mecánico, no entraría ni en pedo ni en pedo. Me daría a romper la máquina. Claro. Y a partir de este diseño, ¿qué pasó? Esto que lo publicaste, lo compartiste, ¿cómo fue la reacción de la comunidad de impresión 3D? Hice la piecita, como no sé si habrá visto en la publicación, que hice una pieza, una pavadita, porque así lo llamé, una pavadita. Subí por subir, porque no subo, prácticamente no subiría. Es más, lo tiré para agarrarme el cachetazo, porque por ahí algunos iban a hacerme algo que era una porquería, algo así, pero bueno, tiré por tirar. Y de ahí hice un revuelo. Creo que un groto fue un poroto. Ajá. Porque después, bueno, hubo comentarios que querían de diseño, yo sinceramente no diseño ni nada. Claro. ¿Y cómo lo hiciste? Si no diseñás, ¿cómo lo hiciste? En Tinker Car. En Tinker Car, o sea, en la página de Adobe, que es para diseños bastante sencillos en general, pero con eso te arreglaste. Claro, yo no sé usar, sinceramente no sé diseño. Pero empecé a jugar como los chicos, cortar y pegar, y bueno, salió lo que salió. Bien. ¿Y lo estás vendiendo ahora también? Digo, ¿lo estás publicando? Sí, como tanto me pidieron en el archivo y esa noche yo dije, primero decía que no y después digo, bueno, si lo quieren. Y le tiré un precio, lo aceptaron y salió. Después lo puse en otro grupo, lo mismo fue interesante, al momento, empezó a decir, quiero, que quiero. después de otros países, no sabía, yo estaba puesto en un grupo de otros países que no tenía nada que ver. Claro, no estás vendiendo, digamos, esto no es que estás vendiéndoles la piecita en este caso, sino el diseño. Claro, el archivo, el STL. El archivo, el STL. Estas piecitas, sí, por ahí un conocido, un vecino, alguien que está cerca de la zona, viene y lo viene a buscar, pero no tengo problema. Pero sí, por ejemplo, he vendido, que tuve que hacerme una cuenta Paypal, algo así, que le dicen, que yo no entiendo. Bueno, he intentado hacer eso, una cuenta en Cool, para poder venderlo, que me pedían de Venezuela, Colombia y México. Claro, ¿cuántos diseños vendiste al momento? ¿Cuántos diseños vendiste al momento? La gran mayoría fueron todos hechos por email, y no sé, la verdad que no sé, sé que había algunos que se vendieron, cuatro o cinco seguro que se fueron, digamos, por una página y después lo otro es todo por email y he vendido bastante, sí. ¿Cuántos vendiste más o menos? ¿Tenés una idea? El día de hoy y unos 35 diseños, sí. 35 diseños, ¿y a cuánto lo estás vendiendo? a razón de casi 500 pesos. 500 pesos cada uno, el STL, digamos. Sí, sí, después, ahora hace poquito lo bajé, porque ya después digo, no, es una pieza común, lo estoy matando, porque yo sinceramente no sé, yo me agarré de un diseño que mandé hace hace poquito y que era algo básico, me agarré de ese, pero dije, no, lo estoy matando. Bueno, pero no, pero está muy bien, no me parece que estés matando por 500 pesos, o menos de, no sé, 8 dólares, digo, no me parece, porque toda esa gente lo va a vender después, digo, va a comercializar seguramente los productos en muchos casos. Sé que, si bien que sí, obviamente, que hoy por hoy está con el tema de lo que es el barbico, esto le, la gente que le vendí le vino al pelo, digamos, y el que lo va a imprimir, también, pero bueno, estamos todos en la misma, así que, no tengo que ser, digamos, egoísta. Bien, bueno David, felicitaciones por este nuevo emprendimiento, que medio te cayó sin querer, casi, pero que demuestra también para qué sirve la impresión 3D, y también para qué sirve Tinkercat, ¿no? Que ayuda, siendo una herramienta bastante simple, a hacer este tipo de diseños. La verdad que sí, además, anoche estuve hablando con una chica que me pidió para hacer un maniquí pequeño, digamos, para muñecas. Sí, sí. Bueno, si me sale, me sale, te lo hago, yo te aviso. Claro, bien. Bueno, felicitaciones, David Muñoz, mecánico, que bueno, le encuentro una vuelta a la impresión 3D, y en este caso, que le va a servir a muchísima gente. Gracias, David, un abrazo grande. CutterCraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. CutterCraft. Grilon 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilon. Expertos en el rubro plástico desde 1951. Desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Bueno, Dominio 3D llegó a su fin gracias a todos los que estuvieron online comentando este programa que se emite de 4 a 5 cada estreno los viernes a las 4 de la tarde hora de Argentina, 2 de la tarde hora de México. Así que, gracias a todos por acompañarnos. En minutitos más estamos empezando en vivo la emisión habitual de Dominio Digital que empieza a las 5 horas de Buenos Aires ese otro programa de tecnología que venimos haciendo desde el siglo pasado. Nos vemos en minutitos nomás o en 7 días. Chau.